Hola, hola, buenas noches, greñudas, buenas noches, unas noches greñudas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Semana Santa, miércoles santo, gente, ni modo, nos tocó estar encerraditos en casa, porque vale más prevenir que lamentar, vale más cuidarnos, para que vengan mucho más Semana Santa que podamos disfrutar. Saludos para Carlos Pérez. Saludos para Carlos Romero Sánchez, también saludos. Ramón Martínez, saludos hasta Benjamón. Alex Urbalejo, también saludos. Gracias a todos aquellos que se están conectando y comentando. Mi gente, fíjense que, si acuerdan que les había comentado que la meta para a corto plazo era medio millón de suscriptores, suscriptores a la página. Pues ya, ya estamos muy cerquita de cumplirlas, ahorita, mire, ya eran cuatrocientos noventa y tantos, sus, sus, que personas que seguían la página. Entonces yo, yo me quedé, ah, ya estamos por cumplirla. Falta muy poco. Eduardo Gabriel Castillo, también saludos hasta Zapopan, Jalisco. Pero vivo en Los Ángeles, California, dice. Marco Antonio Ramírez, saludos hasta Oaxaca, México. Gus Caldera, también saludos hasta Los Ángeles. José de Sena, compositor, saludos también. Eh, Daniel Pérez, saludos. Carlos Pérez, hasta Michoacán, Morelia Michoacán. Mauricio Beltrán, también. José Pérez, saludos. Rodrigo López, muchísimas gracias. María Leonor García García, saludos hasta Matamoros, Tamaulipas. Eh, la vez pasada terminé de transmitir en vivo aquí con ustedes y me fui a transmitir en vivo por medio de Instagram. Antes yo tenía la opción aquí con ustedes de que yo los podía invitar a unirse a mi transmisión en vivo. Y ya sí, yo ya los saludaba y les cantaba algún pedacito de alguna canción que ustedes querían. No sé qué onda con Facebook, que quito esa opción. Pero por Instagram sí pude, por Instagram sí está esa opción. Eh, María Luisa Ornella, saludos. Alfonso Rodríguez, también saludos hasta San Luis Potosí. El Naranjo, saludos a San Luis Potosí. Yesenia Castillo, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Están bien? Y vamos a ver, vamos a empezar con una canción, pues, para no estar nomás hable y hable. Vamos a ver qué cantamos. ¿Me puse a mirar el auricular? Para escuchar alguna canción que no me sepa y que quieran que se las cante. A ver si las podemos, si la podemos sacar en el momento. Porque a manera que ustedes, que nos escuchen el video, porque si se escuchan el video, nos cortan el video. Saludos para Catalina Michoacán, para José Juan Torres Castillo. Saludos para Catalina Michoacán, para José Juan Torres. Manriquez, hasta La Paz, Baja California. Jaime Freire, también Álvaro Rojas, Roba. Victoria Romero, mi comadre, saludos. Que haré lejos de ti, prenda de mi alma, sin verte, sin oírte y sin hablarte. A cada instante intentaré, como olvidarte, porque es posible nuestro amor. ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? José Arturo Fuentes, velar de saludos para la familia Fuentes Barcelo. Desde aquí de Hermosillo, Sonora, también dice con toda la fe y que Dios te dé muchos éxitos más. Muchas gracias José Arturo. Edgar Jesús Pavón, Camacho, también saludos. Desde Cucuta, Cucuta, es Cucuta o Cucutá, Colombia. Ni que fuera Bogotá, ¿verdad? Oaxaca, saludos para Fernando Luis García. Ramón Almeida, también. Hasta Guerrero, Chihuahua. Juan Beltrán García, también. María del Rosario Quintero Germán, saludos. Canta la de mi bello ángel. Mira, es contenta, dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por una esquina. Pues en cada esquina te busqué. Soy la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Vienes a reconfortarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo. Por eso te digo que tú, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo sola, sola sin ti. Traigo como que la voz muy... O sea, no sé qué me está pasando. Muy... muy gruesa. Siento la voz, pero traigo muy gruesa. Como ronca. Ana María Ornela, saludos. Jairo Carvajal, Jesús López, hasta Monterrey. Pelón Quiroz, saludos. Hasta Piedras Negras, Coahuila. Saludos cordiales desde... Usuluama. Usuluama, Veracruz, supongo. Miguel Leal. Ezequiel Sánchez López, hasta el Estado de Chiapas. A ver, a ver, ¿quién, quién, quién? Primera vez que la veo, saludos desde Perú, bendiciones. Dice Lina Dávila. Muchísimas gracias por unirte a la familia Moreno. Bienvenida seas. Para que nos sigas acompañando a los videos que vamos a estar haciendo. Ya vamos a estar más constantes. Ahora sí, ya. Ya sé. Ya. Ya vamos a empezar a subir videos nuevos. Se había parado poquito por cuestiones de la contingencia. Como les digo, no quedaba en nosotros. Era por medio de Facebook que nos checaba. Queríamos subir un video y no se podía porque tenían que checar primero de qué era y así. Y entonces no había gente trabajando. Ahorita ya creo, creo, tengo entendido que ya se va a poder. Entonces ya vamos a estar subiendo videos de nuevo. Ya vamos a estar otra vez en sintonía, moviéndonos en la página. A ver, para que estén al pendiente. Desde Atlanta. Se me están yendo los comentarios por arriba. Hasta arriba. Me voy a ir hasta abajo otra vez para volverme a poner. Ismael Pineda, saludos. José Rangel, también. Pedro Cerdán. Víctor Manuel Galván. A ver qué dice Víctor. Everardo Orozco, saludos a Estatuxon, Arizona. Librado Gilacuña. Ángel Bautista. ¿Quién es que cambiamos un poquito de...? Arriba Sonora, dice aquí te seguimos desde Denver, Colorado. Hermosa, dice Luis Rabao. Muchísimas gracias, saludos a todos allá. Juan Diego Amarguitos, también saludos. Fernando Javier. Marisol Guevara, saludos. Mi niña te admira mucho, mándale saludos. Saludos especiales para Lady Adilene. Muchísimas gracias, mija. Flores Flores, también saludos. Hasta Ciudad de México. José Francisco Bonilla Rivera, dice. Piedra querida, qué bonita canción me hiciste recordar. Prenda querida, qué bonita piedra. Me hiciste recordar cuando trabajaba con ese señorón del espectáculo. Don Antonio Aguilar, en una presentación le cantó a todos en la Ciudad de México. Gracias, José Francisco Bonilla. Daniel López, siempre hago tus transmisiones en vivo. Muchísimas gracias, saluditos para ti. Romero Romero, también saludos a Patzingán, Michoacán. Ángeles Olvera, también saludos hasta Guadalajara. Herrera Tania, saludos. Flor de Naranjo, el rey pobre. Flor de Naranjo, vamos a ver cuál es esa. Vamos a ver cuál es. ¿Es de los invasores o de Lalo Mora? Los dos, va. Alberto, drolera, saludos. Vamos a cantar una canción, pues, para... Para la que nos están viendo. Mi caballo pobre, al igual que su dueño, inquieto esperaba que salieras tú. Tu vestido limpio y mi ropa empolvada hacían un contraste muy poco común. A mis veinte años tú tenías quince, sabías que me dabas el más puro amor. Tú eras una virgen y yo, un pobre diablo, que pasaba el día en aquella labor. Haz ver a mis manos y tu piel tan fina, que en mis brazos fuertes te pude dormir. Como de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás para mí. Pero el tiempo pasa y la gente cambia. Vino un perfumado y me robó tu amor. Aventaste el suelo, mi amor, tan honrado. ¿Por quién te encontraste un partido mejor? Sentí mi pobreza y miré mi caballo. Su montura vieja y sus ojos cansados. Decidí marcharme y dejé mi tierra, jinete y caballo nos fuimos llorando. Haz ver a mis manos y tu piel tan fina, y en mis brazos fuertes te pude dormir. Como de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás para mí. Ahí quedó mi caballo pobre. Dice Lobeli Angulo de Martínez. Dice, 30 cartas, la preferida de mi mamá, desde Santa Ana hasta cubrí del amole Guasave Sinaloa. Así es, cubrí del amole. Del amole. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste. Muy triste, muy triste, muy triste, quedó, mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Por hoy no verte se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, que hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Ahí quedó un pedacito de 30 cartas. Dice, puro Sonora, sí señora, jua, claro que sí, arriba Sonora. Saludos a la familia Jiménez Sosa. Fernando Leguizamón, ay, ay, ay Dios, ay, ay, ay Dios. ¿Te quieres casar conmigo o me enamoré? Dice, supieras cómo late mi corazón al escucharte. Muchísimas gracias. Dice Cheque García, saludos para todos los seguidores de Saire Moreno. Canto es muy lindo. Muchísimas gracias, Cheque. Saludos para ti. Víctor Manuel Chavarría, también saludos. Ay, qué laureles tan verdes. No me la sé, realmente no me gusta. Es el problema. José Jiménez, saludos a toda la gente de Westport, Washington. Carlos Carpio, saludos también. Saludos para la gente de Chojoat, Sonora. Cartera perdida. ¿Cuál es esa? Tengo el miplice de tus videos. Dice Herrera Tania. Muchísimas gracias. Saludos para la gente de Osorio Apatzingán. Bendiciones, dice Cruz Ezequiel. Saludos. Ricardo Ayala, saludos. Muchísimas gracias. A la gente de Tecate, Baja California. Altamirano. Félix Vano, saludos. Así quedó Quero Bavi desde que te fuiste, Saire. Dice. No, no, Quero Bavi. Quero Bavi sigue siendo el mismo. Ni tanto, no sigue siendo el mismo. Es un pueblo muy contento. Quero Bavi siempre es un pueblo, ha sido un pueblo muy fiestero. Muy contento. No más que como en cualquier parte, ¿no? Ya saben cómo están las cosas así. También pasan allá. No crean que por ser pueblo, está perfectamente. Lo malo de, 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 vamos a decir como desventaja de Quero Bavi es que está muy cerquita a la civilización. ¿Sí me entienden? Está muy cer... No es un pueblo que esté alejado, que esté en la sierra, que todavía estén con las mismas costumbres de pueblo, de rancho y todo eso. Pues, no es... Es un pueblo que está más... Quero Bavi es un pueblo más actualizado, más civilizado. Por eso les digo que es una desventaja que ya no se vive como antes. No se vive como en pueblo. Eso es lo que voy. Es un pueblo muy alegre, muy contento. Podría pasarla a gusto, está súper bien. Pero, como cualquier parte. En cambio, por ejemplo, mi mamá es de Rebeco. De Rebeco sí está... Bueno, está en la misma distancia que de Hermosillo y de Arquero Bavi, que... Es la misma distancia de Hermosillo y de Arquero Bavi que de Hermosillo y de Rebeco. Es la misma. O sea, es al mismo tiempo. Pero, la ventaja es que allá en Rebeco tú te vas y te vas a vivir a un pueblo, lo que se dice pueblo. No hay señal de teléfono, no hay internet. Entonces, te vas a un pueblo de ranchería, se podría decir. Entonces, tú te vas y te vas tranquilamente. Te despezas de todo porque nadie te va a molestar por una llamada o por un mensaje. Al menos que tú vayas y busques a no alto señal. Pero... Sí. Es un poco más tranquilo, Rebeco. Alonso Herrera, saludos. Freddy Heraz, hola, ¿cómo estás? Dice hola. Muy bien, gracias a Dios. Alicia Medrano, canta la del Tata. ¿Cuál? ¿Vino maldito las llaves o... O dile lona. Quiero cantarles algo diferente. Que no sea lo mismo siempre. Me voy a pasar comentarios, discúlpenme mucho, pero es que se me están quitando. No alcanzo a leer uno cuando se me quitan, pues. Voy a... Vamos a buscar algo diferente. ¿Qué canción nunca les he cantado? Díganme. Ah, ya sé. ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado. Tengo a madre que llora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en prisión, ella me llora. Una madre que por su hijo implora. Tengo madre que llora por mí. Tengo madre. Una de Espinosa Paz. Por ejemplo, una de Espinosa Paz como ¿cuál? Una de Chalino, como ¿cuál de Chalino? A ver. Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón, de soñarte noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada, a ti te quiere más. Dí, y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Dí, y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Ahí quedó el alma enamorada de Chalino. O no sé, dime cuál se te antoja. Canta la de una de Abuela, 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 Abuela. Verás, qué raro. Bueno, cuando yo ando aquí en mi casa, canto canciones que jamás he cantado aquí con ustedes. Y a la hora de estar aquí con ustedes, no sé ni qué cantarles, pues. No sé qué canciones canté, qué canción no. Y dices lo que pasa. La de Cepillín. Estoy leyendo las canciones, eh. Si no hablo es porque estoy leyendo las canciones que me piden. Pero la mayoría son rey, pobre, medianera y todo eso. Las mismas que ya hemos cantado, pues. Mi Tejana está guardada. Qué chula de Tejana. La tengo edad. Está bien preciosa. Ya le faltó un armadito porque casi no la uso. Y donde está guardada ahí se empiezan a caer los de estos. Ya le faltó un armadito. Quiero una Tejana blanca. Amor de los dos, tú me haces sufrir. Pero amor de los dos lleva a dos personas, pues. Vivir en el mundo, con una ilusión, es lo que esperanza, sufre el corazón. Amor de los dos, tú me haces sufrir. 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 Ya lo pagarás. Amor de los dos, tú me haces sufrir. 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 bajo un cielo más que azul, después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando amares, donde no me vieras tú, si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir, si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Ahí quedó la noche de mi madre. Moisés Rodríguez, sí, es raro, me pasa eso, ¿sabes? Igual cuando dice cantame una canción, ¿cuál quieres? Y ya me dicen cuál es, si yo me la sé, ¿por qué no me acuerdo? No sé qué onda, pero sí me pasa eso, sí me pasa eso. Si te sabes la mesa del rincón, canta aunque sea un pedacito. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debe de saberlo. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella, que no me vea llorar. A ver, las cartas marcadas, cartas marcadas, se quedó grande la yegua y el ángel de la noche. Ángel de la noche. Hay mucha gente que me vino a prevenir que no sería feliz llevándote a mi lado. Hay mucha gente que me quiso aconsejar que caro iba a pagar el haberme enamorado. Pero mi barica de papel supo alegrar la tempestad, del odio y la mentira. Para entregarte un corazón amor, para llenarte un mundo de ilusión, que bien lo merecía. Y no me importa lo que digan los demás, y no me importa que critiquen ni reprochen. No me importa lo que digan los demás, y no me importa lo que digan los demás, No me importa lo que digan los demás, y no me importa lo que digan los demás, Con música la luna se desvela, y al sol se le hace tarde pa' salir. No me importa lo que digan los demás, y no me importa lo que digan los demás, y no me importa lo que digan los demás. Ya no quiero llorar, ya no te espero, hoy quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo voy primero, y al son que yo les cante han de bailar. Más de hoy en adelante yo soy malo, solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta ti te haré perder. Ahí quedó cartas marcadas. Bueno, me voy a despedir ya, porque tengo que ir a hacer otro allá a Instagram. Parecido burro. Entonces voy a cantar una última para cerrar, y me voy a Instagram también a hacer un like. Culpable tú, este no era yo. Vamos a cerrar con esa. ¿Qué? ¿Saben qué? Bueno. Te vas amor, si así lo quieres ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Hay que un pedacito de tu cárcel y voy a cerrar, voy a cerrar con culpable tú que me lo estaban pidiendo. Ahora sí ya me voy, y me voy ahí a Instagram. Para los que me siguen en Instagram, se vayan ahí. Y para los que no me siguen, que vayan y me sigan. ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera. Ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza. Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír. Pero solo con un hombre no puedes cumplir. Y es por eso que yo solo vine a despedir. Y ojalá que algún día me suplique el regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, te lo confieso. Y quizá sientas que te derrites por dentro, porque de él no te saldrá ni un beso. Y en la casa me hiciste deseo. Culpable tú, ese no era yo. Tus engaños fueron los que me hicieron. Ahí quedó culpable tú. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. O si no, perdón, el viernes, si Dios quiere. Gracias, muy buenas noches y cuídense muchísimo. Saludos y bendiciones de parte de su amiga de siempre.